Con tu cuerpo de diosa Y tu cara de ángel Me haces vuelta colombiana Para poder amarte En tu sonrisa que escondes El sabroso menedo En esta cumbia que goces El sabroso tundeo Si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú Yo no sé qué hacer Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo voy a llorar Yo voy a llorar Con tu cuerpo de diosa Y tu cara de ángel Me haces vuelta colombiana Para poder amarte En tu sonrisa que escondes El sabroso menedo En esta cumbia que goces El sabroso tundeo Si no estás tú Si no estás tú Te voy a extrañar Si no estás tú Yo no sé qué hacer Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo voy a llorar Si no estás tú Si no estás tú Colombia 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 ¡Baila! Y los duques Y los duques K Haci L ¡Gracias!